Muy buenas amigos de youtube, muy bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Espada y Escudo, continuamos la aventura, estamos en Ciudad Puntera, ya tenemos todas las medallas y vamos a inscribirnos en el estadio, a ver que tal resulta, no se si es aquí, o esta es la estación directamente, Hotel, Estadio de Puntera. Ahí están los taxis, y aquí está. Estadio de Puntera, sede de la liga. El Asplente Buen Huaca, ¿verdad? Los tienes en vino con tus hazañas. Aun así me temo que debo pedirte que me enseñes las medallas, son las normas. Ya estoy listo para competir contra ti en el mayor escenario de todos, aunque Berto no lo ha conseguido. No le venía conformándose con la descalificación, pensaba que se sacaría con un truco de la manga. En fin, otra cosa, pero mosa. Vaya tirando por la antesala, Huaca. Va a dar comienzo el torneo de medallistas, donde competirán los aspirantes que hayan superado el desafío de gimnasios que pasen a la gacha los aspirantes. Supongo que estaremos nosotros, Paul y Roxy. Ahí está. Ya sabía que yo pillé estas medidas de gimnasia por habernos de los caretos aquí. Ya conoces la historia de mi hermano y lo de tratar de darle dirilla al pueblo crampón. Pero mi meta y mi destino es ser campeona. Así que ojito, porque a tu equipo le va a caer totas como panes. ¿Pero te voy a enfrentarme con ella ahora? Vamos a ver que tal está nuestro equipo. Si le voy a convertirme en campeona tengo que dar tercero de la buena. ¡Vaya, vamos a ver! Vamos a ver. Son todos eficaces, no le voy a volar con baterías tanto, lo que tal. Mientras sube la iPad. Míble 47 se lo ha fundido. Nuestro Riyabun tiene 64. Seguí muy bien. Toxicroak. Un poco eficaz Alboroto Quitamos la mitad Hace una carga tóxica Nosotros vamos a seguir haciendo alboroto en el siguiente turno Es super eficaz Ojito Más tóxico Nos va a contaminar, nos va a envenenar Ahí está Hostia, que nos recupera ¿Todo? Esto no me compensa ahora mismo Destruendo Vale, en esta sí Estamos por debajo de la mitad 72 de vida Saca Scrafty Ah, si aguantamos con Scrafty Vamos con Destruendo otra vez Y la mitad Ojito Me lo cabrea Y no le confunde Nos lo vamos a llevar, eh Mira, vamos a darle la oportunidad de bajar a lucha Que salga La primera vez que juego con él No capturé en una incursión Y no Y lo puse directamente al equipo No se sardote No estoy Ha esquivado el ataque ¿También? No Vale, pensaba que sí hace daño el mismo Vale Morpeco Uff, morpeco Me vuelve loco A ver qué tal Esta vez el equipo está más Integral Le queda otro, eh Por eso Super eficaz Patada Salto alta No te hagas daña Ahora Toma, morpeco A ver ¿Cuál es el líder del equipo ahora mismo? Si no es morpeco Pero si no Todo el mundo me está animando a Saca Casi que se lo va a dar un resultado de la victoria Ay, el duendecillo este Chetado ¿Qué hace el Dinamax? Mi hermano no lo será Pero yo no me corto El Giga Mask Lleva la victoria Bueno, yo en Haul Ducha No lo voy a usar Diga Mask Ha sido un golpe Max y este Largo a hacer A ver A ver qué pasa Ha caído Evidentemente Pero Haul Ducha Se ha abortado Genial Bueno, vamos a ver Hay que ensalcarlo Hay que dar un toquecillo No se agarra el Machok No se usar el equipo Equipo B Machok era el más importante Y el segundo más de estos Pero al final se ha quedado Se ha quedado muy atrás Y está en el equipo Ahí, ahí A espera de que aparezca No, no se que desaparece No ha hecho dos ataques O sea, quedaría un tercero Noticias Caracal Y estoy mal No 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 ¡Adiós! Aunque me haya llevado un chasco, he podido ver muchas de vuestras virtudes. Os peo una paniza en toda regla. Toda la peña del este nos está observando sin perder detalle. Pude sentir perfectamente como coreado en mi nombre y el de mis Pokémon. ¡Qué pasote! Aunque haya perdido, he hecho un furor entre los espectadores. Ha sido un combate de fábula. Supongo que toca ir a la grada con mi hermana para ver quién se clasifica y reta al campeón. Aún no tengo clara si animarte a ti. En fin, chao. Bueno, ahora es que somos... ¡Ey, Winkwaka! Nos vemos a las caras en la final. Después de verte compartir mi equipo y yo, estamos más motivados que nunca. Vamos a ganar sí o sí. Bueno, está la televisión y todo. Perdona. Sé que no has tenido mucho tiempo para descansar, pero el combate ha terminado antes de lo previsto. El aspirante Puebla ha cosechado una victoria sin paliativos. En cuanto esté explorado, puedes salir a la cancha. Supongo que me lo recuperan, ¿no? A ver. Si no voy a chascazo. Ahí está. Todos a tope. Tengo un equipo. Estoy por evolucionar a Gulpix. Tengo la piedra a juego. Evolucionar a Ninetales. A esto que es una máquina de bending. Ah, es para los VIP. Primero resistencia recomienda en el encuentro final del torneo de medallistas. Que enfrentará a los dos enfrentes recomendados por el mismo campeón. Wimbo K. Paul. Este me da la grabación. Vale, pues vamos. Ha llegado la hora de la final del torneo de medallistas. ¿Quién habrá pasado de los dos enfrentes recomendados por el campeón se enfrentarían aquí? Puedes pasar a la cancha cuando quieras. Vamos allá. ¿Contra Paul me toca o es un torneo? Yo creo que es un torneo, ¿no? De repente me han venido a la mente algunos recuerdos de cuando empezamos nuestro viaje en el pueblo Yarda. Ese día, cuando mi hermano nos dio aquellos Pokémon, hice una promesa. Que llegaría hasta aquí junto a ti y te superaría. Pienso cumplirla. Así que empiece el combate. Vamos, vamos allá. De hecho, ahora en el patio de mi casa cero en un estadio hay un error. Esto es un pasote. Vamos a ver qué tal la cabra. Uno fuera. No, vamos a sacar al pájaro, al cuervo ese. Corrinite. El 48. Un poco eficaz. Ojo. Se lo va con estruendo. Si nos queda mal, lo cambiamos. Y cambiarlo. Ahora es esto. No se gana, piracho Chantoneo Coloca oreo Ya está, me está afectando Venga, Pikachu Yo te ladro He visto todo el ataque, tío Y voy a repetirlo Y voy a repetirlo Restaurar todo, hace lo mismo que Roxy Pero esto que es Me quito menos que antes Hay que taladro Bueno, nos dejamos la mitad Ya Seguimos fuera, no se si tiene 6 o 5 Snorlax En el turno se lo esquiva en todo Vale, la porra de eso Ya sabía yo que estudiarme los 5 de mi hermano lo queda buena Vamos a dosificar Voy a superar a él en todo día Junto a pie No se si No se si No se si Un cuchillo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? He petado 3, le faltan 2. Vale, la mitad. Me faltará otro. Vale, voy a hacer restaurar todo. Un rayo. Aguantamos, 36 de vida. Punto a pie y fuera. Ahora le quedará el principal. 153 para Machok. Inteleón. Seguimos luchando. Llego contra las cuerdas, ¿qué va? Es una forma de hacer el más espectralón y remontada. Tiro brutal. Se va a hacer grande. Ese va a hacer revelar el sonido que he evocado en mi historia. Es una maxilla. A ver si me lo peta, sacaré a Reyabú. Me haré grande yo también y esto. Esa es la energía que llevamos dentro. Un poder que emana por botones. Maxi chorro. Nada. Adiós, macho. Me pasa ya, eh. Me toca. Y vamos a ir. Vale. Si es un golpe o dos, pero... No aguantaré. Maxi sombra nos voy a hacer. Que ataque, que ataque el primero que grabamos nosotros. Que golpea. Lo he dicho. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Me alegro de haber llegado hasta aquí junto a ti! ¡Lástima por Polo! Tras cumpliré el desafío del gimnasio y derrotar a los demás enterrados del torneo, los medallistas... ...y igual que se hace con la victoria. Aquí se acaba mi leyenda. Se me dijo que quizá estábamos destinados a convertirnos en héroes. Aunque en verdad, yo nunca me vi tal como tal. Pero tú es posible que estés a punto y consigue algo increíble. Te digo no lo bueno. A ti, a Reyabum y a los demás, claro. ¡Vaya, Lionel! Un Waka. Pablo, me habéis tocado la fibra sensible. Cuando quise darme cuenta, tenía dos lagrimones recorriéndome la cara. Ambos partisteis de cero desde el mismo pueblo que ya habéis formado unos equipos de outback. Todo por acompañar vuestro viaje dándolo todo en un enfrentamiento sin igual. Habéis mostrado también una ferviente pasión. La voluntad necesaria para avanzar hasta la cima y no ver los movimientos idóneos. Ha sido en esencia lo que todo combate debería aspirar a ser. Que esto sirva para probar los equivocados que están todos aquellos que pusieron en duda que os entregase la recomendación. Si dirás el primer que no la quería dar, pues ese es raro, solo más. Mi espotón y yo vamos a dejarnos la piel en el encuentro con el aspirante de este año. Espero de todo corazón que mi contingente termine siendo tu Waka. Ahora empiezo lo chungo Waka. Más te vale estar preparado. No sea vosotros, pero yo estoy destrozado. Necesito tirarme a la cama del hotel un rato. Pues sí, hay que reponer energías antes del gran momento. Mejor vayamos a comer algo. Está bien, pero no me fío ni un pedo de tus papilas gustativas, Lionel. Si vamos a comer hay que hacerlo bien. Quiero una comida que me quite el sentido. Joder. Voy al lugar. Eh, Waka. Ven aquí. Unas preguntitas, por favor. Lionel, el campeón, os recomiendo a ti y a Paul a la vez. ¿Qué sientes al haber vencido al que podríamos considerar tu rival? Estoy muy contento. Ya veo. Unas palabras para Paul. Gracias por todo. Eres muy fuerte. No podría tener mejor rival. Da gusto ver a dos rivales que se llevan tan bien. Ahora dime. ¿Crees que tienen lo que hay que tener para vencer el terreno de finalistas? Pues claro. Yo ahora he de estorbar con esas preguntas tan personales. ¿No veis que el pobre está agotado? Además, en horas de irnos hay que hemos quedado con Lionel para cenar. Así que hasta aquí la entrevista. Claro, claro. Muchas gracias. Esperamos que no sea el antecedimiento de la nueva estrella. Uff. Ser famoso es agotador. Espero que Lionel llegue pronto. Tengo más hambre que muchas. Ahora es más tarde. ¿Por qué tarda tanto Lionel? ¡Qué raro! Él siempre cumple su palabra. Fíjate de que de pequeño me comprometió que algún día sería campeón y ves que sí lo cumplió. ¿Qué le cuesta hacernos un golpecillo pero no hace nada de nada? ¡Mira la bocaza que tienes, chaval! Se ve que hay la fuerza que se ha trabajado por ahí durante el combate. Esa energía pone en combate en lugar de montar las escenitas. ¡Venga ya, Nerio! No vayas de boi poniéndote el cara de malote mientras sueltas el discursillo con esas pintas que ya os estoy hablando en serio. Así que juzgando por las apariencias, ¿eh? Ahora pillo por qué has perdido. Si estáis buscando al campeón, se ha pillado a la Torre Rose. ¿Y eso? Bueno, la razón no la tengo con la, pero me tope con Erwin y me la ande en el monorail. Me olvidé que os dijese que llegaría tarde a la cena porque tenía que ir a la Torre Rose. ¿Pero qué se habrá perdido precisamente ahora en la Torre Rose? Oye Nerio, ¿podrías hacerlas a favor de venir con nosotros a la torre? Ningún con ellos sabemos llegar. Tiene entero a las hermanitas. No hace más que pedir por esa boquita. Aunque pensándolo bien. Si el torneo de finalistas no arranca, yo también me como un buen barronazo. Y bueno, tampoco es que os tenga Tirria que la vez me ha ganado. Ya lo tengo. ¿Qué tal si me llevo a la panda del Team Yelp? ¿Cuánto más mejor? Pues venga, ya estamos tardando. Pues vamos a ello. Primero vamos a ver cómo está mi equipo. A tope. Aquí está Nerio. Error, sí. No por qué que me hayáis arrastrado hasta aquí. Estoy hecho a polvo después del combate contra Wenwaka. Hemos sentido que es por unanimidad que todo el Team Yelp animará a Wenwaka. Enredete un poco y echarnos un cable, anda. Mira, Morpeko. Qué hermosa demostración de amor fraternal. Tan común de algo muy revelante. Olivia. El Sr. Rouse está reuniendo con el cableador de escuelo, tiene más de suma importancia. Me ha de molestar nuevamente en conceptos. Yo mismo he tomado medidas para asegurarme. La entrada a Rouse está estrictamente restricida al personal autorizado. No hace falta una llave especial para acceder a la torre por medio del monarraíl. Dicho de otra forma, ahora mismo el acceso a la torre se encuentra completamente cerrado. Vuestra única opción es encontrar la llave, y se la voy a entregar a este empleado de confianza. A Sr. Rouse le plazan este tipo de jueguecitos, pero creo que logréis estar con él ahí fuera. Existen a disparos como para distinguir entre los demás empleados de la liga Pokémon. Aquí no me encontráis. Bueno... ¿Y ahora qué? Menudo marrón, ¿no? Aunque podría ser peor. Muy bueno, cuenta con nosotros. El tiñe te apoya, saco. General, yo busco el frente al estadio. Nosotros vamos a ir tirando por la plaza. ¿Te vienes? Y ahora que si hacemos piña y arrimamos el hombro, podemos resolver la movida esta para ir a la Torre Rosa. Al menos habría que intentarlo. Está ahí. Tienes que pillar a ese empleado de la liga Pokémon chungo con pincho con Olivia. Ya ha puesto a ser una razón de ahí para ir de guay, ¿no? Es este. Es aquí la Copa de Campeones. Estoy tan ocupado que solo quiero meterme en la cama y desaparecer. ¿Y no es este? Pero está en la plaza. Aquí hay algo. Voy a subir el máximo. No. Está bien. Está para irnos. A ver si se puede buscar por aquí. Había olvidado de la bici. Aquí no hay personal. La negra. No. Se ve la plaza solo. Ya. La peña. Pues esto va a estar cumplido. No. 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 me mandaba a girarme. Y no tengas que poner la fuerza a combatir, toca. ¿Que vas a combatir, tú? A miau. Qué miau más fea, ¿no? Tiene dos. ¿Qué? Tiene dos. Tiene dos. Tiene dos. Seguimos, seguimos. Durante. Poco eficaz. Joder, por mismo que es poco eficaz. Cabeza de hierro. Sigue a ser eficaz que le da. Claro, tengo. Me voy a esconder para no tener que darte la llave hasta nunca. ¿Pero qué dices, tío? Ha salido toda la leche y no tengo ni bajo. Tengo ni idea de dónde se puede haber metido. Pero este es serio, tío. Este no estaba aquí antes. Vamos a encontrar. Acá se ha ido a hablar de nuevo la gente ahí. Un buen tum tum. Pa, ¿qué más da combatir? ¿Otra vez? Una vez. No, solo es tu daño. Ha ido a alguien antes. Tengo otros dos. Voy a gastar los seis. Venga, vamos a por el cuarto. A ver qué sacas ahora. Esclaro. De una. Ya le dice el refrán. Esconde un árbol en el bosque para que nadie se oscosque. Hoy ya me ha obligado a mí mismo un similar. Para escorrer el bulto busco un buen tumulto. Aunque no siempre la siga. Majaja. Otra vez. En la cabina. Vino de vista de lince, pero nada de esto no pasa. Me ganaré y me daré el piro definitivamente. Los últimos dos, ¿no? Cerro sí. Sonido de vida. Vamos a durando otra vez. Aquí es el daño ya. Un poco resplandor. Bueno, vamos a aguantar, ¿eh? Ahora la batería es alto esta vez Vale, ese es eficaz Golpe crítico Aliminamos Ahorita suba, 55 Y un Stelix Vamos a ir bien, batería es alto Subo planta contra roca Y un golpe Stelix eliminado 6 de 6 Eliminados a este Diego Secuaz de Olivia Mira chaval, nartito me tiene, si no puedo ni esconderme ni ganar tendré que esperar por patas Y la pasta que le estamos ganando cada vez que le dan Bueno, se ve que me tienes entre la espada y la pared Pero no pienso darme por vencido de cualquier cosa antes que sufrir la cólera de Olivia Si luego subiré al monorraíz, no me pillas en la vida Tingle, id pitando a buscar a Paul Lo agarraremos en la estación Hmm Te has vencido acorralado el Zenutrio, este de la liga Pokémon que pongo acá. He compuesto un temí y todo que me has inspirado. A los artistas sin arte, que como yo dan el recante, les dedico esta canción. La cosa tiene bemoles, no hay más sin dar la nota, para que nadie le demoles y echen la pota. ¿Verdes como perides para oír mi canción? Suco de narices, qué pedazo de marrón. Aunque sea irritante y sigo al pie del cañón, llevo la voz cantante y si esta no te raya, chitón. Ostras Pedrín, ese no es Nerio, ¿está dando un concierto en plena calle o qué? Bueno, más bien en plena estación, venga vamos a escucharlo. Está llamando la atención y así podremos entrar nosotros en el monorail. Vamos a escuchar la llana de Nerio, ya se puede coger de manera de poder ir a la Torre Rose. Guacapal, esta es la vuestra, ir quitando para allá. La Torre Rose. ¿Pero hasta dónde llegas el monotero? No lo ves entre tanto en un garrón. Mira, ¿qué hacemos? Todo tiñe está enzarzado con los empleados de la Liga de Corruptos. ¿Qué ves? ¿Tú qué dices, Muwoka? Vamos nosotros tres. Me parece genial, saquemos a mi hermano de ahí cuanto antes. Si no, no podrás emprenderte al campeón. Muwoka, tú has abierto el camino hasta aquí. Anotas chantes y tira pa'lante. Hay que ver los extremos hasta donde llegan los algunos empleados para imprisionar a su jefe. ¿Miráis cuando la llave no me lo trae para que empiece a representar a Rose? Tampoco pide que se atrae entre las manos el tío. ¿Para qué tendrá encerrado al campeón? No, está Nerio. El principio es el directo y me ha recordado a la época dorada del pueblo de Crampón. Lo llevan claros y desesperen que hago avises. Espero que hacéis aquí pasmados. Venga, arreando. Yo os animaré cantando un poquito por lado para que me colegues desde arriba. Ya me quedo. No puedo dejar a mi hermano a su bola por si queda por hacer alguna barbaridad. Volver de aquí si no podéis estar sin mí. Vamos, Muwoka. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, justo en esta parte. La torre Rose. Yo creo que estamos, pues, cerca del final del juego. Así que en el próximo capítulo avanzaremos un poquito, averiguaremos qué pasa con Rose, con Lionel y si podemos ser campeones de la liga. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, darle like, suscribiros y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.